Cada 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de cada uno de ellos en todos los ámbitos de la sociedad, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida. Fecha que surge a raíz del decenio de las personas con discapacidad que la misma Nación Unida decretó durante toda la década de los 80, pero que en 1991 al ser evaluado en cuanto a los avances pues se notó que todavía hacían falta muchos retos, desafíos por afrontar y a raíz de 1991 pues se decretó que cada 3 de diciembre a nivel internacional se conmemorar esta fecha en el caso de nuestro país pues no somos ajenos a esta circunstancia. La Organización de Ciegos de Nicaragua afirma que en Nicaragua hay retos y desafíos. Por ejemplo, en el campo de la educación hay avances notables, pero tenemos como desafío fortalecer la cobertura, incrementar la cobertura de la educación inclusiva en nuestro país, fortalecer las coordinaciones entre el Ministerio de Educación y el programa Todos con Voz, por ejemplo, en sus estadísticas refleja que existen más de 28 mil nicaragüenses en edad escolar, pero en las estadísticas del Ministerio de Educación hay aproximadamente 13 mil, 12 mil compañeros y compañeras en edad escolar incorporados en el sistema educativo. Entonces, ahí hay una brecha donde se debe fortalecer esa coordinación interinstitucional para incrementar, pues que sería como un punto a tomar muy en cuenta para incrementar en este caso el tema de la educación inclusiva en nuestro país. Y también tenemos en el ámbito laboral, por ejemplo, ya el Ministerio del Trabajo cuenta con una guía institucionalizada que orienta a los empleadores como propiciar un ambiente amigable con una persona con discapacidad contratada en X centro de trabajo, pero tenemos el desafío de continuar trabajando con el sector empleador. Actualmente en las estadísticas del Ministerio de Salud están diagnosticadas 170 mil personas con discapacidad, de las cuales 250 mil son personas con discapacidad visual y 160 mil personas con discapacidad auditiva y el grupo mayor de las personas con discapacidad lo conforman las discapacidades físicas que en los últimos años se han acentuado, sobre todo por los accidentes de tránsito. Noticias 12, Darlen Tellez.